Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy los hallaron en la calle. Estamos aquí en la calle. Estamos enseñándoles otra vez este trabajito, miren. Estamos, miren. Enchiladas. Enchiladas. Enchiladas, sí. Ya van a salir. Ya van a salir. Acora. Acora lo vamos a ver. Ve. Miren, hemos salido a hacer de un solo aquí afuera las tortillas, ¿verdad? Ahí les voy a enseñar que ya tenemos todo preparado. Miren. Los frijoles que no puede faltar. Para que vaya hasta la canchita. Sí, para abajo. Aquí recto. El aguacatito que es como guacamole ya para untar. Así es. Este es el curtidito. Quiero ver qué más. Aquí la ensalada. Ya la puedo abrir. Quesito rallado, miren. Es lo último que lleva ya encima. Un huevito. El pepino. Y tomate. Todo eso lleva. Lleva, miren. Le voy a decir. Frijoles. Aguacate. Curtido. Que se hace de repollo con zanahoria. Ajá. El pepino y el tomate. El quesito rallado. Las rodajitas de huevo. Ajá. Y el huevo que es como adorno ya. Ajá. ¿Verdad? Lleva un montón de cosas. Para comerse una tortillita así. Lleva un montón de cosas. Sí. Lleva un montón de cosas. Quedan ricas. Y estas son. Buenas. Estas son las enchiladas salvadoreñas. Ajá. Sí. Antojitos típicos del salvador. Ajá. Antojitos de... O sea, prácticamente se ven sola en la tarde aquí. Sí. Sí. No, pero también si usted va a algún restaurante que hay comida típica, le tienen enchiladas. Hasta de pollo, de diferentes. Ay, qué rica. A veces. Así es que miren, se están haciendo las tortillitas. Tienen que caber cuatro. Deja, muevala para allá. Ahí. Ah, vale. Cuatro tortillitas en la cacerola también. Tienen que dorarse bien doradita. Y la masita la arreglamos ahí adentro. Ya le hemos hecho el video que solo lleva el achiote y consomé de red, digamos. Y aceite. Y aceite para amasarlas. Y de tostadita. Que no queden talludas ni aguadas, ¿verdad? Así es. Así es la cosa. Es lo que lleva. Miren, ya ahorita. Vamos a esperar que salgan las primeras tortillitas para enseñarles. Bueno, que ya hay pedido, ¿verdad? Así es. Ya tenemos pedido, gracias a Dios. Ya hay pedido de tortilla. Bueno, gente. Ya van a comenzar a salir las tortillitas. Así es. Están dorando, miren. A la masa también le puede, se le puede una picita de aceite, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Para que queden tostaditas y no quedan aguadas. Ya de ahí, este, media vez están, se comienzan a preparar. Así es. Ya van a ver cuando la estemos preparando también. Para comenzar a venderla. Ahí las hechas. Que la señora que se va a venir a llevar el pedido va a venir porque son 20 poquitos más, pero va más tarde. Sí. Así va a venir a llevárselo ella. Pero salimos afuera por vender otro poquitos más, ¿verdad? Así es. Se ha salido el pedido y se... Se venden. Y se venden una. Vaya, miren, ya están saliendo aún. Aquí están ya bien tostaditas. Ajá. Las vamos a dar. Y van con otras, ¿verdad? Así es. Así es. Sí. Bien tostaditas. Sí. Bien ricas están. ¿Cuántas van a querer ustedes, mi gente? Y la seña es Gataje Haces. Si quieren algunas varias enchiladitas, venga. Podrían si les mandan. Estos un poquitos de la tarde son bien bonitos. Y la bajas al estilo salvadoreña. Sí, sí. Mira, prácticamente ya están las tortillas que estábamos haciendo. Ahí están las otras. Miren, ya vendimos y nos grabamos. Estamos vendiendo, gracias a Dios. Así es que vamos a preparar las que han pedido, ¿verdad? Ya las vamos a preparar. Porque nos va a tratar de vender las dueñas que las quieren. El pedido que hay entonces, y se están vendiendo así, si la gente busca, se venden, ¿verdad? Para estar vendiendo ya los antojitos típicos del negocio callejero.